La mañana del miércoles fue violenta. Carabineros contabilizó más de 40 bombas Molotov lanzadas por encapuchados y las afueras del Liceo de Aplicación. Y algunos vestidos de orales blancos han salido a manifestarse obstruyendo el tránsito vehicular y obstaculizando la calzada con elementos incendiarios. Además han lanzado una gran cantidad de bombas Molotov a personal de control de orden público. Los hechos obligaron la intervención de carabineros mientras que las clases fueron suspendidas. Horas después otro episodio afectó la seguridad de un liceo emblemático, esta vez del Instituto Nacional. El ambiente era tenso. Cerca de las 5 de la tarde en medio de una tocata al interior del establecimiento que contaba con la participación de alumnos y profesores, un joven de 15 años fue atacado con un arma blanca. Estaba como un rock metal, estaban saltando, gritando en esto que no sé qué pasó. Él después en un breve momento se dio vuelta y sintió como algo caliente y se dio cuenta que sangraba. El estudiante fue trasladado al Hospital San Borja, donde se recuperó satisfactoriamente. A través de redes sociales, el Centro de Estudiantes responsabilizó a las autoridades por la falta de seguridad para la comunidad educativa. Desde el Instituto Nacional informaron que, de acuerdo a su reglamento de convivencia escolar, ya iniciaron un proceso para determinar responsabilidades en el hecho y además realizaron la denuncia a carabineros. Indudablemente el ambiente es de mucha tristeza por lo que ha ocurrido. Primero porque se ha agredido a uno de nuestros estudiantes, integrantes de nuestra comunidad, pero también porque se ha traspasado una barrera que no se había traspasado antes, que era una agresión. No puede haber espacio a la violencia y por lo tanto estamos trabajando coordinadamente tanto con la Dirección de Educación Municipal para poder abordar estas problemáticas que tenemos que esclarecer todavía hasta en investigación. Las clases estuvieron suspendidas en el Instituto Nacional, pero se retomarán este viernes en modalidad virtual. La violencia que se está generando en todos los establecimientos y en nuestro país cada vez está peor. Los niños están expuestos a estas situaciones de manera no solo desafortunada, sino que también inaceptable y particularmente en lo que tiene que ver con las situaciones de violencia que se producen fuera de los establecimientos educacionales. Creemos que hay que ser particularmente claros en decir que los hechos delictuales tienen que ser perseguidos eficientemente. El gobierno anunció una querella por la agresión con arma blanca al interior del Instituto Nacional y además buscarán coordinar las diligencias investigativas relacionadas a hechos de violencia en liceos emblemáticos. Llega el momento de decir basta y tomar todas las medidas que permitan terminar con estos hechos. Vamos a formalmente pedir a la Fiscalía Nacional que sea un fiscal regional de la región metropolitana, que sea quien se haga cargo del conjunto de las causas de investigación en torno a estos hechos de violencia. Adicionalmente, el gobierno solicitó a ambas policías la implementación de equipos de investigación preferente para este tipo de casos ocurridos en establecimientos educacionales.